como andan viejos como estaron vamos a ver cómo es jugar en un i7k entramos vamos a jugar con woods me welcome you to dota los elementos de mi naturaleza están en tormento muy bien vieron como se inicia time for preparation muy rápido very well bueno los mando de saludos such disorder van consultar lo que quieran cruelly so asado espero químBY se me arrascutway se me arrascutores me arrascutores se me arrascutor el eso este es Gracias.